Hola, ¿qué tal? Soy Chucho Montes. Bienvenidos, mis queridos suscriptores del canal de YouTube Los Chismes de Chucho Montes y mis seguidores a través de la página de Instagram, arroba Los Chismes de Chucho Montes. Estuvo en la ciudad de Valledupar el cantautor Iván Ovalle. ¿A qué vino Iván? ¿Qué está adelantando para sus seguidores? Esto nos contó. Me ha apreciado Chucho Montes, mi hermano querido, ¿cómo le va? Bueno, bueno, contento, de verdad saliendo aquí de Valledupar. Acabamos de terminar ya la grabación total de la nueva versión de Enamorada de Mí, que es una canción que yo grabé hace 30 años con Gabriel Julio en el acordeón para el sello Codiscos y que ahora, 30 años después, le hacemos una nueva versión ya con el estilo y con el formato que venimos manejando. Que trae mucha sorpresa esta versión. Quiero que estén atentos porque realmente es algo maravilloso por todos los arreglos que le hicimos, por todo lo que invitamos, inclusive a todos los que grabaron hace 30 años. Por ejemplo, invitamos a José Vázquez en el bajo para que sonara ese bajo así tal cual como lo hizo con Enamorada de Mí hace 30 años. Entonces ya sabes, estamos atentos y estamos renovando y estamos haciéndole un sonido maravilloso en los estudios de Roland con la mezcla y la masterización de Álvaro Araujo y vienen muchas cosas de verdad que les va a gustar. Vemos a Ivano Valle reactivado, aunque en la pandemia decidió guardarse, hacer lanzamientos de varias canciones, un homenaje a su señora madre, una canción para Navidad, una al lado del maestro Iván Villasón y Manuel Julián Martínez. En fin, hizo canciones nuevas, pero lo notamos reactivado. ¿Está preparando usted algún nuevo show, una nueva puesta de escena para complacer a todos sus fanáticos? Bueno, sí, después de una época tan difícil como fue el encerramiento y toda esta pandemia, se vino esta reactivación y nos preparamos en todos estos dos años, logramos ensayar, prepararnos para esta reactivación con un nuevo show, salir con un aire fresco, salir con nuevas canciones, con nuevos formatos, salir con algo que pudiéramos marcar la diferencia como cantautor vallenato. Y eso de verdad que ha causado en mis seguidores algo muy grato. Entonces, contentos y felices, vamos para adelante porque después de la tempestad llega la calma. Ya lo ha dicho el maestro Iván Ovalle, tendremos una nueva versión de la canción Enamorada de mí. Un pago, un clásico del vallenato, como él lo manifestó, que grabó al lado de Gabriel Julio. Atentos para ponerle el oído y observar también el video de esta nueva versión Enamorada de mí. Éxitos al maestro Iván Antonio Ovalle Poeta. Y así que reparte cariño, pregunto al mundo, si en el otro está marcado un resentimiento, porque quiere si no quiere, vaya que orgullo.